La región de los lagos no estuvo ausente de la cuenta pública del presidente Gabriel Borix, realizada en Valparaíso. Lo más destacado fue el anuncio de un tren de cercanía que conecte Yanquiwe con Portomón y que debería concretarse en el corto plazo, según afirmó el primer mandatario. La mañana de este jueves, la presencia de una bolsa plástica abandonada en el centro de Portomón provocó un operativo de carabineros que cercó el lugar y cortó el tránsito en un perímetro de una cuadra alrededor del paquete. Ello hasta que personal GOPE descartó que se trate de un artefacto explosivo. El Colegio Médico de Portomón señaló que no se debe descartar la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno para los escolares. Ello por la alta tasa de contagio por enfermedades respiratorias, la que ha comenzado a colapsar las salas de urgencia y pacientes críticos de los recintos de salud. En libertad cumplirá su pena un menor de edad declarado culpable por dar la estocada que le costó la vida a un hombre de 23 años en julio del año pasado en Ancud, provincia de Chiloé. En tanto que los otros adultos involucrados en la fatal riña recibieron condena por el delito de lesiones graves. ¡Gracias! ¡Gracias!